Mijitos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la región Olmeca del estado de Veracruz. Este sitio en donde habitaron los Olmecas, la civilización más antigua de Mesoamérica. Vamos a conocer algunos puntos muy interesantes y visitar sitios naturales espectaculares. Además de comer muy rico, porque aquí hay demasiados mariscos que ustedes saben es lo que más me gusta comer. Si les parece bien, ¡comenzamos! Nuestra primera parada en la región Olmeca es en el Parque Ecológico Jaguarundi. Les voy a explicar un poquito acerca de este lugar que trata de preservar la flora y la fauna. Primero, debe su nombre Jaguarundi a uno de los felinos silvestres de México, mijitos. Hagan de cuenta que el Jaguarundi es primo del puma y un poco más grande que el gato. Desafortunadamente los Jaguarundis están en peligro de extinción y lo que tratan de hacer en este sitio es preservar su especie. Además del Jaguarundi tienen muchísimas otras especies de aves, reptiles, mamíferos y algo increíble es que es un sitio completamente abierto al público. Pueden venir para adentrarse a todo este mundo, caminar por sus senderos entre selva tropical, conocer su invernadero y también hacer mucha más conciencia de la educación ecológica que debemos de tener para preservar nuestro planeta. Vamos a caminar, vamos a darle. Vean qué bonito espacio. En esta zona encontramos algunas jaulas en las que hay animales que fueron rescatados. Estos animales fueron rescatados porque resulta que eran mascotas y ya sea que los dueños vinieron a traerlas o la profepa los quitó, los extrajo de gente que los tenía. Entonces pues hay animalitos que se tienen que quedar ya en encierro porque si estuvieran en libertad, debido a que mucho tiempo estuvieron en encierro, simplemente no sobrevivirían. Ese es el caso de Nana, el mono araña que acabamos de ver. Esto es un gancho herpetológico y sirve para la manipulación de las serpientes. Si en algún momento nos encontramos con alguna en el sendero, pues precisamente es para esto. Casi no pasa, pero pues por si acaso, esa es una prevención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no super agarró la idea muy bien, amiguitos, vean esto! Y así es como termino, hecha una sopa en medio de la selva. Esto es parte de, si a ustedes les sucede, disfrútenlo, en serio. Además, hace un buen calor, está bien rico. ¡Vean estos charcos! Sí, ahora sí me emujé grueso, empapada al pie. ¿Qué onda, chavos? ¿Por qué tan secos? No manchen, eh. No fueron a la fiesta de espuma. Así terminamos este recorrido. Lo que les decía hace ratito es que como el ambiente es súper húmedo, no es como que te estés muriendo de frío. Ahorita estoy fresca, al contrario, amiguitos. Escuchen nada más. Los señores truenos están bien locos. En resumen, el lugar vale un montón la pena. Me agarró una lluvia tremenda, sí. Pero con ustedes puede que no sea de esa forma, puede que sí. No lo sabemos. El clima no depende completamente de nosotros. Vengan a este sitio. Aquí abajito les dejo todas sus redes sociales. Les dejo toda la información. El costo para que ustedes vengan a este sitio. Vale mucho la pena que contraten a un guía. Porque ese guía les va a explicar absolutamente todo. Y ustedes van a poder entender más este parque ecológico. ¡Nos vamos! Algo súper importante que tienen que saber es que la gastronomía de la región Olmeca es buenísima. Son especialistas en mariscos. Y estoy en uno de los mejores lugares. Muy recomendado además para que ustedes prueben los mariscos de aquí. Este sitio se llama Hermanos Hidalgo Carrión. Y tienen algunos platillos típicos como el arroz a la tumbada. Que es un arroz caldosito que tiene camarón, pulpo, caracol y dicen que tiene un súper sabor. Además del chilpachole de jaiva. Ya se me hizo agua la boca. Las deliciosas manitas de cangrejo que ustedes saben que me encantan. El pámpano a la sal que también es bastante bueno. Y los tacos de encenada. O bueno, tipo encenada más bien. Que son con camarón capeado. Ya, ya, ya. Ya estoy salivando de verdad. Aquí abajito les dejo los datos de contacto de este sitio para que ustedes sepan cómo llegar. Si vienen a la región Olmeca. Y sepan además que es una gran referencia para comer mariscos. Vamos a darle. Vamos a darle. Vean. A las maritas que están por acá. Bueno, tengo aquí esta delicia. El arroz a la tumbada. Veamos qué tal está. Oye, está súper caliente. Oigan, qué buen sabor. Está bien rico. Está bien bueno, la verdad. Estamos llegando al Museo de la Arqueología Olmeca. Que está ubicado en el malecón de Coatzacoalcos. Este sitio tiene muchísima relevancia a nivel histórico. Porque aquí hay mil piezas aproximadamente de esta civilización. Que es la madre de las civilizaciones de Mesoamérica. Los Olmecas. Vean nada más qué construcción tan peculiar. La arquitectura es súper distinta. Es una pirámide. Y en la parte de hasta arriba está Quetzalcóatl. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Ya estamos adentro del Museo de Arqueología Olmeca. Oigan, es un museo chiquito, pero de verdad muy representativo. Aquí van a encontrar algunas de las piezas más importantes que se ubicaron en sitios arqueológicos olmecas de La Venta, San Lorenzo, entre otros. Deben de saber que esta es una colección privada del doctor Luis González, quien se unió a algunos arqueólogos para poder tener esta colección tan representativa e importante. Ustedes van a pasar a lo largo de diferentes vitrinas para observar algunas de las esculturas que ellos tallaban, en donde reflejaban los rostros de rasgos mongólicos, de raza negra, rostros también de hombres blancos, barbados, y lo que nos estaba explicando nuestra guía es que ellos hacían esta representación escultórica, o sea, tallaban estas esculturas en diferentes materiales porque era el reflejo de lo que sucedía a su alrededor. Son como las fotografías que ellos tomaban. Como para nosotros la foto, para ellos las esculturas. Van a encontrar piezas muy interesantes de barro cocido, granito, madera, serpentina y jade. Vamos a recorrer. Aquí, por ejemplo, encontramos una colección que hicieron los olmecas de figuras, de esculturas, de mujeres, de todas las complexiones, de todas las edades e incluso también de diferentes rangos sociales. ¡Suscríbete al canal! La parroquia en realidad no necesita tanta introducción. Esta es una cafetería con muchísima historia en Veracruz. Imagínense, más de 90 años, mijitos. Se abrió en 1926 y la auténtica está en el puerto de Veracruz, pero hay algunas ciudades de Veracruz, como Coatzacoalcos, en donde hay una parroquia. Aquí es obligatorio que vengan, pidan un lechero y una bomba, que es una concha con nata. ¡Qué rico! Algo muy tradicional es que ustedes tienen que hacer el pintineo, es pegar en su vaso para que el lechero les sirva la leche una vez que les traen su cafecito. La bomba es, les decía, una concha con nata. Adentro le ponen nata, ¡pachurro! Para recorrer la región Olmeca, yo me voy a quedar en Coatzacoalcos y de aquí voy a partir a diferentes sitios. Encontré este que es el Hotel Enríquez, tiene varias habitaciones, tanto sencilla como doble y también tiene un restaurante. Ahorita vamos a subir a la habitación para que la conozcan. Las tarifas aquí se las dejo. Llegó el momento de probar algunos platillos típicos de la región Olmeca. Ya estamos en el restaurante del Hotel Enríquez y han traído a la mesa unos sopes que tienen chinameca. La chinameca es carne adobada súper tradicional y típica de esta zona, además de la minilla. Son panuchos de minilla. Minilla es un pescado guisado y preparado con tomate y algunos otros ingredientes. De verdad está súper rica la minilla. Ya probé ayer en el restaurante en el que estuvimos y lo voy a probar ahora aquí. ¡Comamos! Aprovechamos. La masa está súper rica y la carne también está rifada. Otro imperdible de la región Olmeca es venir al Paseo de las Escolleras. Es ese muelle que ustedes ven atrás de mí, que mide casi un kilómetro y divide al río Coatzacoalcos del Golfo de México. Algo espectacular de este sitio. Es que casi a la orilla, en donde está esa ave que estoy señalando con mi mano, hay un barco hundido que desde el aire se ve perfectamente bien. Ustedes pueden venir y meterse al mar, hacer snorkel y conocer y rodear el barco. Yo desafortunadamente no lo voy a hacer porque las condiciones del clima no me lo permiten. Pero si ustedes tienen suerte y hay sol, métanse de verdad, traigan su equipo de snorkel y entren para ver ese barco hundido. Y son la verdad que serán como unos 30 pasos, 30 pasos a la orilla del mar y ya están en el barco hundido. Ahora me gustaría que ustedes mismos vean cómo cambia el panorama con sol y con un día nublado. Mi amigo aquí les tuvo la suerte de que le tocara un día soleado precioso y desde lo alto se alcanzaba a ver perfectamente bien el barco hundido. Yo no lo pude lograr con el mijidrón, pero les regalo estas imágenes que él nos prestó. Y los invito también a que vayan a su canal y vean el video que él hizo de la región Olmeca. ¡Suscríbete al canal! Aquí la gente tiene la opción de preparar su propio coco y le pueden echar de todo lo que se imaginen. Yo le pedí al señor que él me lo preparara porque él sabe que le va a echar que está bueno. Vean, le está poniendo salsas, Miguelito, Tajín. ¿Qué más, señor? Este, chamoy. Muchas gracias. ¡Qué poderoso, eh! Vean todo lo que trae el coco, con razón son famosos. Ahorita que el señor me dijo, te lo parto, yo sí me gusta la pulpita, me gusta más el agua, la verdad. Pero no me imaginé que trajera tantas cosas, gomitas, cacahuates, chile, le echó mil tipos de chiles, limón, valentina. ¡Ay, yo sí me hizo agua en la boca! Vean esto. Chavos, espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba marielde viaje. Compartan este video, suscríbanse al canal y denle like. ¡Sale, chavos! Cuídense mucho. ¡Ahí se ven! ¡Gracias!